Árbitro de la contienda, el señor Alberca, Javier Alberca. ¡Primer asalto! La 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 ¡Vamos! 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 Lo bloquea la pierna fuerte, fuerte, bloqueale arriba, sobre todo, mira, es un tío, va a entrar, tiene las manos, usa el low pick, interior en la distancia, mano interior, hazle fallar y vuelve, va a ver que chuta arriba, una madita, chuta hacia abajo a la pierna de apoyo. Dès que tu vois que tu feras une série, bien que je suis du droit, tu vas le coucher. Tu frappes 5 fois plus sur culé, relâche-toi sur le monde, je cherche pas le conduire sur le monde. Tu as du droit, c'est que tu te calmes. Gerudo, joué là ! Ah putain, c'est qu'il te calme, tu mets toujours du droit. Travaille, je te calme. Tu t'es un peu bien frère, tu vas trop vite, tu frappes. Fight ! Gerudo, salta ! Relâche-toi, avance, 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 avance ! Avance, 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 avance ¡Suscríbete al canal! 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 Agua! No te vayas con el último asalto, anda a Xavi. Mira, Xavi, yo también. Si tu boxeas... Este tío no tiene nada. Clávale las manos con las manos, por favor. ¿Me oyes? Que no tiene nada, que lo presione con las manos. Que se va a caer. Se ha estado a punto de caer ahí. Uno, dos. Lo hago serio de dolor. Y tú vas le cocher. No te dije cómo lo hacemos. No hay que dos en el cuello. Vas-y, vayas con el cuello. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Segundo, fuera. Y última salta. Apriétalo con las putas, por favor. ¡El ladito, ven! ¡El ladito! ¡Venga, Plutín! Cuando falle hay que volver. ¡Venga, boxea! ¡Coxea! ¡Por bien! Y la derecha rata también. ¡Adiós! 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 Apa, la derecha rata esta base! ¡Bora, la derecha en Éssac! ¡Oh, qué controlio! ¡O fits! ¡Adiós! ¡No es así! ¡Oh, qué controlio! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!